Aplausos, bajasas, te queremos, igual que a todos. Solicitamos que nos acompañe la señora Frances Marrero. Solicitamos pase al procedio la señora Rosemary Pérez y la señorita Yaneth Almercita. Queremos que los hijos de Rosemary, que están por ahí, la pueden acompañar, acá, junto al Mércita. Solicitamos según al procedio la señora Aida Grisel Colón. Vamos a pedirle a su familia que la acompañe. También se une a nuestro procedio la señora Ana Alvarado. Vamos a pedirle a uno de los estudiantes de sexto grado, o Missy, que acompañe a Missy Alvarado. La queremos mucho. Solicitamos pase al procedio la señora Tracy Pérez y la señora Eileen Alvarado. A la señora Zulma Rodríguez, quien también se une a este grupo de distinguidos homenajeados, quien se encuentra ausente en el día de hoy. Pero queremos hacer mención y queremos... Al compartir por tantos años con las personas, el trato diario y las muchas experiencias vividas hacen que nos sintamos como una familia. Como tal, sufrimos y reímos juntos, solidarizándonos en un fraternal abrazo. Han sido muchos años embarcados en la misma nave y hacia el mismo rumbo, la educación y el bienestar de los niños. Hoy, varias de estas compañeras de vida se acogen al retiro. Estamos conscientes que ya les toca descansar y disfrutar de la nueva etapa que comienza. No depender del reloj, llenar sus horas libres de entretenimiento preferido o simplemente contemplar el cielo y dejarse llevar por el anhelo de cada día. Satisfechas por haber ofrecido lo mejor de sí. Y te has ganado el respeto y la admiración de nuestra comunidad escolar de tu escuela, José Mercedes Espalazaya. Honor a quien honor merece. Felicidades. Adelante, Loida. Felicidades. Felicidades. Ana Alvarado Mikowski puso a nuestro servicio sus muchas habilidades y destrezas. En ausencia de la dirección, era la encargada de la escuela, manteniendo bien informado a sus superiores, demostrando los valores de lealtad y fidelidad. Aparte de realizar la labor administrativa correspondiente, sin olvidar la seguridad de nuestros niños en el plantel de su escuela, José Mercedes Espalazaya. Honor a quien honor merece. Felicidades. Felicidades, Ana Alvarado. Para buscar un niño especial se requiere de un talento singular. Se lucha para lograr los acomodos y considerar ciertas imitaciones que suelen pasar a los estudiantes. Que mucho se reflexiona, se valora y se aprende a enseñar a estos alumnos. Todos podemos exclamar a Colón. Gracias, Aida Giselle Colón Alvarado. Este fue tu arte, tu pintura. Perenne en el lienzo de tu escuela. José Mercedes Espalazaya. Honor a quien honor merece. Felicidades, Aida Giselle. Nos unimos a la gran felicidad que esbarga los corazones de nuestros compañeros. Y nunca olviden que la casa que fue suya por tantos años está y continúa con las puertas abiertas. Gracias, Aida Giselle. Gracias, Aida Giselle.